Como seres humanos, todos nos podemos equivocar. Y esas fallas pueden dejar una huella muy profunda en nuestra vida. Pero también tenemos el derecho de corregir nuestros errores y tratar de encontrar un nuevo inicio. Aunque lo debemos de hacer de una manera franca y honesta. Porque solo con sinceridad podemos alcanzar el perdón que tanto buscamos para poder tener a alguien a quien amar. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe